Pues quiero desearle a toda la gente que tengan mucha paz, mucha dicha, mucha felicidad, sobre todo mucha salud, porque desgraciadamente cada vez hay más enfermedades. Pero yo quiero decirles que estoy aquí en este congreso luchando por un mejor Veracruz. Les mando un fuerte abrazo, estén con toda su familia, con todos sus seres queridos, y este 2017 vamos a tratar de que las cosas empiecen a componerse. Muchas gracias y feliz año 2017. Que vengan los mejores.